Proclamando la buena nueva al mundo. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la zona norte presentan Súbele volumen a tu fe. Palabra, oración y catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos, bendecido mes de marzo. Bendecido mes de marzo en el cual nos vamos a proponer cambiarle el chit a la vida. Es que en las cosas de Dios también tenemos que hacer todo lo posible por ser mejores en todo. ¿Y a qué se refiere este eslogan de cambiarle el chit a la vida que lo paso de un lugar a otro en este sentido de las cosas de Dios? Que tenemos que ser mejores hijos de Dios. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. La gente dirá, pero eso yo lo he escuchado como 598.518.910 veces. Pero lo hemos escuchado y lo hemos escuchado y lo hemos escuchado y lo hemos escuchado. Pero nunca lo colocamos en práctica. Y hoy que comenzamos este mes de marzo, le pedimos al Espíritu Santo, primero que todo, como siempre, lo invitamos para que venga. Se siente aquí a mi mano derecha, a mi mano izquierda y sea él quien nos ilumine para decir, para inspirar la palabra de Cristo Jesús. Y que si usted, hermana o hermano, está pasando por algún momento situación difícil, consiga aquí en esta hora de programa la pieza que hace falta para completar el rompecabezas. Ese rompecabezas de la vida que muchas veces nos cuesta y nos cuesta y nos cuesta y lo armamos y lo armamos y no. Nos sobra una ficha o nos falta una ficha, quiere decir que ese rompecabezas no está de completo armado. Entonces, por eso queremos ayudarles y darle las herramientas de cómo armar el rompecabezas de nuestra vida. La gente dirá, pero ¿será que tengo que comprar un rompecabezas? No, hermana ni hermano. Rompecabezas de esos problemas, dificultades, situaciones que estemos pasando. Que tengo problemas en mi relación de pareja, que no logro que esto cada día está, parece que llegó a su final, que se va a acabar, que ella no me entiende, que yo no lo entiendo, que cada quien agarró, tomó por su lado en mi relación familiar, que no me entiendo con mi mamá, que no me entiendo con mi papá, que últimamente la relación está quebrantada con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. En fin, son muchas cosas. Pero antes de todo, les voy a recordar algo muy importante, que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago es, y aparte este programa, es presentado por el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen María en todas sus advocaciones. Así que les invito para que se animen, para que se inspiren, recordando siempre en cada programa a quien fue mi formador espiritual, a Monseñor Raúl Méndez Moncada, recordando también al siervo Don Lucio. Yo quiero recordar de una manera muy especial, porque más tarde les voy a hablar de alguien que lo conocía y lo conoció a plenitud. Yo también tuve la oportunidad, me di esa bendición de sentir un abrazo del padre Stephen Hartley. Así que hoy vamos a hablar de muchas cosas. Me acompaña la parte técnica mi hermana Sara Varela. Ahora sí le podemos decir la tía Sara. La tía Sara, la felicito Sara. Todos dirán, pero ¿por qué estás felicitando a Sara? Bueno, hace el pasado, el pasado lunes vino al mundo Luciano. ¿Quién es Luciano? Es el hijo de Angie. Angie también formó parte aquí un buen tiempo junto conmigo y formó parte de la radio y ella era quien estaba conmigo en la parte técnica de Sube el volumen a tu fe. Y también para Angie, para Ricardo, que también ellos en ocasiones vienen y cantan en las Eucaristías que se celebran aquí en Radio Natividad. Y forman parte aquí de esta familia de Radio Natividad y la Casa Virgen María de Jerusalén. Así que para Angie, para Ricardo y por supuesto aquí para mi compañera Sara, pues mil felicitaciones de ese niño que Dios lo bendiga, lo cuide, lo anime y que sea siempre un verdadero servidor de Cristo Jesús. Y por aquí quienes hablan René Silva, certificado de locutor 33.819, locutor para Cristo Jesús, para ir por todo el mundo, a levantar al caído, a animar a quien así lo necesite y recordar que Cristo resucitó, que Cristo vive y que cualquier situación que estemos viviendo o pasando no tenemos tampoco que desesperarnos ni echarnos a morir porque para eso tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entre los temas que hoy vamos a mencionar en Sube el volumen a tu fe, más adelante vamos a tener el audio video con nuestro Pastor Diosesano como señor Mario del Valle Moronta Rodríguez que nos va a hablar del libro del cantar de los cantares. Les recordaba que hoy es primero de marzo, van a llegar muchas bendiciones a nuestras vidas para todos ustedes, amigas, amigos, oyentes, hermanas, hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bendecido mes de marzo. Vamos a estar seguros de que ya lo pasado pasado, que en el mes anterior no nos salieron las cosas como nosotros lo estábamos esperando. Bueno, hay que tener fe de que este mes muchas, pero muchas bendiciones van a llegar a nuestra vida, va a llegar la sanación, va a llegar el Espíritu Santo, se va a alojar en nuestro corazón, en nuestra mente, nos va a ayudar a mejorar cada día más, a ser mejores hijos de Cristo Jesús. Hoy también vamos a hablar sobre la necesidad que tienen nuestros ancianatos, los diferentes ancianatos de San Cristóbal y también de Venezuela. Va complementado con que solo celebramos el Día de la Madre en mayo, solo celebramos el Día del Padre en junio, solo celebramos el Día del Niño en julio y lo tomamos así como que sí. Bueno, sí, para eso está el día, o sea, una vez al año. Y no tomen cuenta de que todos los días hay que decirle a mi papá, a mi mamá, cuánto les amo, estar pendiente de ellos. Y por cierto, aprovecho este momento y le digo, hermana y hermano, ¿cómo está su mamá? ¿Cómo está su papá? ¿Usted sabe si ya almorzó, si ya desayunó, si ya se tomó los medicamentos? Y es que a veces ni siquiera somos capaces de tomar el celular. Y es que ahora todos, todos, todos tienen un celular. Ya en las casas hasta el perrito tiene celular. Así que nadie puede decir, ay, no, es que no tengo celular. Para llamar a mi mamá, para llamar a mi papá, decirle, mamá, papá, te amo, ¿cómo está? ¿Cómo ha seguido? Ya se tomó la medicina. Comentarle algo y hacerle sentir siempre que usted está pendiente de él o de ella. Igualmente, en este caso, con el abuelito, con abuelita o con ese otro ser querido. Vamos a hablar también sobre la fe, la fe que mueve montañas. Y hoy voy a dar un adelanto. El programa de hoy lo tenía en su totalidad para un sacerdote que todo mundo le conoce como el padre capocho. En este momento nos está escuchando. Saludos, padre capocho. Dios me lo bendiga, me lo anime y me lo llene de esa sabiduría espectacular que tiene. Hice estos días un trabajo especial con él. Fui hasta su casa, compartimos, allá tomé cafecito, gracias también a su hermana, nos atendió muy bien. Y me di cuenta de toda la sabiduría, 96 años, y me hizo por momento recordar a alguien que yo amo y amaré mucho toda mi vida como lo fue Monseñor Raúl Méndez Moncada. 96 años, pero tiene una sabiduría muy especial. Pero hoy, para no dejar todo así, voy a colocar un abre bocas y vamos a escuchar un audio más adelante en el transcurso del programa en la segunda sección con el padre capocho que trata sobre cuando nos caemos. Todos nos hemos caído en la vida. Todos hemos pasado por ese momento, pero ¿qué ocurre cuando nos caemos? Simplemente levantarnos con la gracia de Cristo Jesús. Así se trata esta película hermosa en la cual nos animamos todos a seguir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a disfrutar del audio del video de nuestro Pastor Diosesano de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez con un tema, el libro Cantar de los Cantares. El cántico por excelencia, el cántico de los cánticos, el cantar de los cantares, que fue escrito después del exilio, forma parte de la literatura sapiencial, como ya lo hemos dicho, y canta el amor, el amor de infidelidad del novio hacia la novia y viceversa. El canto de un amor que invade todo y que desde la experiencia hermosa también de los enamorados nos habla de una cosa importante. Este cántico de los cánticos, el cantar de los cantares, en el fondo al ser interpretado hay que leerlo y verlo desde la perspectiva de la alianza. Y nos recuerda que Dios ama a su pueblo, que Dios ama a su pueblo con un amor indisoluble y Dios ama a su pueblo para llevarlo siempre a la plenitud del amor. Todo ello está basado en la alianza. Esa es la clave para entender toda la literatura del Antiguo Testamento. también el libro del cantar de los cantares nos habla de esa alianza en el amor del pueblo con Dios, de Dios con el pueblo a través de la imagen hermosa de dos amantes, de dos novios que se encuentran y que anhelan vivir juntos para producir el fruto del amor. Esta imagen de Dios que ama a su pueblo ya se encuentra también en los profetas, en Oseas, en Isaías, en Jeremías y habla del sentido esponsalicio del pueblo de Dios unido a Dios, Dios unido a su pueblo que luego en el Nuevo Testamento sobre todo con San Pablo encontrará esa hermosa imagen de Cristo unido a la iglesia como el cuerpo está unido a la cabeza que significa su espíritu. Cantar de los cantares canto del amor que nos refleja el amor de Dios a la humanidad. Muchas gracias ahí a nuestro Pastor Diosesano a Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez por esta enseñanza que nos presenta todos los miércoles aquí en Sule Volumen A Tu Fe. Hoy por cierto tengo puesta una gorra que la traigo en ocasiones especiales. Esta me la trajo un gran amigo sacerdote justamente de Jerusalén. Aquí podemos leer la palabra Giancarlo Benítez para Giancarlo donde esté un gran amigo buen sacerdote el primer sacerdote que comenzó aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén luego bueno él se fue para otra ciudad pero siempre se le recuerda con mucho aprecio y con mucho cariño. ¿Qué tal si comenzamos recordando mi estimada Sara que este viernes es primer viernes devoción al sagrado corazón de Jesús y cuáles son las promesas más importantes donde esté expuesta a mi imagen bendeciré las casas y los negocios las personas que hagan los primeros nueve viernes no morirán sin recibir los sacramentos les invito para que este viernes primer viernes de mes nos compenetremos a esta hermosa y grande devoción hágalo en su parroquia en su capilla donde el sector donde usted vive y aquí también en la casa de oración Virgen María de Jerusalén el sagrado corazón de Jesús es uno de los patrocinantes oficiales de subele volumen a tu fe y por eso le estamos invitando para que este viernes todos digamos sagrado corazón de Jesús en vos confío o como dice este tema sagrado corazón de Jesús en vos confío los jóvenes también formamos parte de Radio Natividad y subele volumen a tu fe subele volumen a tu fe palabra oración y catequesis vamos a animarnos a cambiar nuestra vida a veces hay que hacernos una auto evaluación de ver qué errores estamos cometiendo no estar solamente mirando la paja en el ojo ajeno y siempre eso como que ya es algo como común malamente que lo hacemos en la casa de Dios en los grupos de apostolados en las congregaciones estar siempre mirando los defectos de los demás en qué se equivocó mire lo que dijo ay no sé qué más y y resulta que eso vivimos viendo los defectos o la paja en el ojo ajeno pero nunca nos atrevemos a decir está bien sáquese la paja del ojo en el ojo en el en el en el ojo pero no somos capaces de decir voy a sacarme la viga que tengo en el mío y que esto sea parte de lo que forma este inicio de de mes de que tenemos que cambiar de que estamos justamente en la cuaresma que nos preparamos para la semana santa pero para qué nos preparamos para la semana santa para para semana santa sí para comer pescado para qué más no y de repente y como para ir a para ir a visitar las iglesias ajá pero para qué más no para para eso o sea no no le colocamos sentido a la vida hacemos todo como por por libertinaje por tradición por porque ay yo sí fui a visitar todas las iglesias y me fui caminando y me fui a pie y me salió una ampolla ay Dios seguro que por esta ampolla ya me va a perdonar como 50 pecados y así sucesivamente vamos en un mundo que a veces no tiene sentido por eso hoy todo lo que estamos viendo terremotos guerras hambrunas virus el enfrentarse la familia el uno con el otro todo eso está escrito en la palabra de Dios pero lo estamos viendo adelantado porque nosotros se nos está olvidando orar se nos está olvidando amar a Dios por sobre todas las cosas porque preferimos a la primera que nos pasa algo salir corriendo para donde los brujos para donde los hechiceros para donde creer en los horóscopos y toda esa cantidad de tonterías que el tabaco que la carta que para aquí que para allá y se nos ha olvidado algo también muy importante amar al prójimo como a nosotros mismos saludo también a la señora Graciela saludo señora Graciela mi respeto mi admiración la señora Graciela es la hermana del padre Capocho de que como ya les comenté el próximo programa Dios mediante si Dios lo permite pues voy a traer unos videos por eso es que hoy no decidí hacer el programa porque quería también que como todo lo que todos los programas se graban y se colocan en YouTube pues la gente lograra apreciar todo lo lo bello lo hermoso de este gran sacerdote que cumple en octubre 70 años de sacerdote y que nos va a contar historias increíbles para armar un libro tengo por cierto él me me regaló el Evangelii Gaudion ese de el documento número 181 que lo 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 escribe el Papa Francisco y tengo un tema por cierto importante de ahí que lo vamos a hablar más adelante les voy a dar un preámbulo de todo lo que vamos a disfrutar el próximo miércoles Dios mediante con el Padre Capocho ahí en ese programa también se van a enterar por qué le dicen el Padre Capocho y usted era uy pero a él le encanta que le digan el Padre Capocho nadie lo conoce por su nombre sino en toda su trayectoria él por cierto para los que quieren hacer un poco más de recuento de vida de quién es el Padre Capocho él vino a presidir la Eucaristía en la Gran Noche de la Luz ese hombre de 96 años con una sabiduría espectacular yo estoy haciendo el diplomado de catequesis y toca al final presentar un trabajo y a mí siempre es sobre Eucaristía pero me terminé de documentar de muchos temas que más adelante los voy a comentar o que los voy a resumir rápido muchas veces nos quedamos con el cheat de que Simón Bolívar fue solamente nuestro libertador y hay gente que entonces comienza a agregarle cosas que ni siquiera sabe si es verdad o si es mentira no las quiero comentar aquí porque no viene el caso pero ustedes se imaginarán pero resulta que he conocido la parte más importante de nuestro libertador Simón Bolívar a quien le pido que seguro Dios lo tenga descansando en paz y que nadie haga utilice su imagen para nada de cosas malas y desde hoy me voy a volver un defensor más de que tenemos que respetar a nuestro libertador como lo que fue nuestro libertador y como ese hombre que una vez en San Antonio del Táchira clavó la bandera y esa parte de esa historia se las voy a dejar para que el siguiente miércoles el padre Capocho nos la no las relate y recordar esa parte del Santo Cristo de la grita donde nos quedamos con el chiste que fue que él no le quiso dar la espalda al Santo Cristo de la grita pero en realidad no fue al Santo Cristo de la grita él no le quiso dar la espalda al Sagrario porque él sabía que en el Sagrario estaba Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía entonces tenemos que conocer aún más y esta historia pues la voy a complementar aún con el profesor doctor Luis Hernández y la voy a a terminar de pulir con mi amigo el padre Capocho padre Capocho Dios lo bendiga y el próximo miércoles vamos a hacer ese programa especial con video y con todo para que la gente conozca lo hermoso lo bello que tiene nuestra iglesia y lo bonito de muchos de nuestros sacerdotes en voz de él y en ese adelanto vamos a escuchar algo muy importante todos nos caemos en la vida hemos tenido problemas no hay nadie que se escape de eso hermana y hermano por eso es que tenemos que dejar de tirarnos las de santos es que como yo hago el rosario es que como yo hago la misericordia es que como yo hago la hora santa es que como yo hago los primeros viernes es que como yo voy a misa todos los domingos ay yo si soy santa la vecina que nunca va ay no esa señora tenemos que dejar cambiarle el shit a la vida y vamos a hablar de eso más adelante en un tema y quiero que en voz del padre capocho escuchemos lo que tenemos que hacer cuando nos caemos y nos habla justamente de que Cristo Jesús cayó tres veces cuando iba camino a ser crucificado y él se levantó y él es el rey de reyes el señor de señores por eso si a usted le ha pasado algo le va a pasar o le ocurrió se cayó levántese límpiese no le presta atención a lo que digan o piensen los demás ahí tenemos este audio hermoso con el padre capocho Jesús levántate despierta tú que duermes y Cristo sea tu luz lo más grave no es que uno esté caído lo más grave es que no se levante y que esté caído por eso levántate Jesús cayó tres veces cuando iba con la cruz en el monte Calvario empezando la cuesta a media cuesta y cuando ya estaba terminando es la caída del joven es la caída del adulto es la caída del anciano pero lo importante de Jesús es que se levantó y siguió caminando lo más importante no es que uno se caiga es levantarse y seguir caminando hasta cumplir la misión que Dios nos ha confiado por eso nadie se cree caído Dios hasta permite nuestras debilidades para que el débil se sienta abrazado por los brazos paternales de Dios sienta la ternura y un abrazo del padre el hijo pródigo bienvenido a casa hijo tus pecados están perdonados levántate con alegría gracias Señor porque soy débil porque siendo débil he caído pero acercándome a ti he sentido lo bello que son los brazos de tu misericordia de tu amor hermosa reflexión con el padre capocho les invito para que el próximo miércoles esté muy pendiente y de repente vamos a mirar cómo cómo está la producción de todo lo que hemos realizado a nivel de audios cada audio tiene su tema vamos compartiendo puede vivir una historia bella de repente en su casa tiene un solar un jardín hermoso llegan con té aproximadamente 300 pajaritos de todas las razas y cuando él les llama les invita a comer les tiene arrocito picado y ellos vienen a ese llamado ahí que el padre capocho les hace así que pendiente para que el próximo miércoles conozcamos toda la historia de este ilustre sacerdote que va a cumplir 70 años de sacerdocio y que de verdad tiene una sabiduría y de verdad tiene en sí al Espíritu Santo vamos a aprovechar para escuchar este hermoso tema que lleva por título Jesús es mi pastor nada me faltará que compagina con el tema que el padre capocho nos acaba el mensaje que el padre capocho nos acaba de ilustrar y en el cual si nos caemos pero no le tenga miedo a nada hermana no le tenga miedo a nada hermano tomémonos de la mano de Cristo Jesús y del otro lado tomémonos de la mano de nuestra madre la Virgen María Jesús es mi pastor nada me faltará y lo disfrutamos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira y Súbele Volumen a tu Fe Súbele Volumen a tu Fe con René Silva Palabra Oración y Catequesis Escuchamos ese tip con la voz de mi amigo y hermano sacerdote el padre José Lucio León Duque él es el párroco actualmente en la Catedral de San Cristóbal y también es el director del Diario Católico aprovecho también para enviarle un saludo muy especial al padre Gabriel Aldana de la iglesia Nuestra Señora de Cormoto desde la edad de 13 años he estado en este camino comencé a caminar y todavía siento que me falta pero mucho para llegar pero he conocido muchos sacerdotes buenos por eso a veces cuando ocurre algo en nuestra iglesia pues hacemos esa parte donde el mural blanco que es nuestra iglesia grande hermosa preciosa bella con muchas virtudes que tiene también defectos y es lógico donde está el hombre pues nadie es perfecto ninguno somos perfectos por eso siempre les he dicho hermanas y hermanos que cuando se tenga pensado cambiarse de religión Dios no nos amarra a nadie Dios nos da libertad váyase para donde usted quiera ni nos pone ni nos sentencia ni nos castiga ni nada por el estilo pero cuando se vaya a ir para otra religión yo digo que preferiblemente si es que lo lo piensa hacer pues váyase para la religión de de los marcianos porque si se va a ir para la religión donde está igual el hombre pues igualito se va a conseguir con lo mismo igualito igualitico lo que ocurre es que cuando pasan cosas en además iglesias o sectas ellos lo guardan ahí que ahí como que ahí no sale del grupito pero cuando ocurre algo en nuestra iglesia católica ah no nosotros hacemos el papel de periodistas reporteros locutores de todo eso pasó algo no sabe no sabe lo que pasó no no supo no supo lo que pasó allá con el padre eso y lo comenzamos a retransmitir y a pasarlo a recetepasarlo a contárselo a todo el mundo a ser el vocero si quieren más información llámeme que con mucho gusto yo les voy a dar más detalles a lo que iba entonces así como conocíamos señor Raúl Méndez Moncada treinta y treinta treinta y cinco años al lado de él y soy testigo de su pulcritud y su verdadera entrega como sacerdote y de ese amor al santísimo sacramento que siento que en parte me heredó su enseñanza y por eso no me puedo quedar quieto tengo que ir donde sea como sea a seguir proclamando que Jesucristo está vivo en el santísimo sacramento del altar hacer la hora santa en mis clases de catequesis y lo primero que le enseño a los niños es donde está Jesucristo y lamentablemente por cierto el sábado estamos con la iglesia está con lo del sinodo y le dicen favor un amigo sacerdote de cubrirle una clase y de verdad que me queda asombrado que usted le pregunta a los niños donde está aquí Jesucristo está en el cielo sí está en el cielo pero yo quiero saber dónde está la iglesia en la capilla y de verdad que hay que trabajar mucho a veces le dejamos toda la tarea de la iglesia o a los catequistas pero uno se pregunta y dónde están los papás dónde está ese papá que supuestamente hasta muchos escuchan radio natividad no se pierden la novena no se pierden la misericordia hacen el rosario todas las misas pero dónde está lo que está aprendiendo porque esto es catequesis y tenemos que aprenderla y resulta que nuestros niños no están aprendiendo de Dios les estamos enseñando las cosas del mundo les estamos enseñando lo que no debe ser pero no les no les estamos hablando de lo más importante de Dios y resulta que da tristeza da ganas de llorar da ganas de todo ver que un niño ni siquiera se sabe hacer la señal de la Santa Cruz y mucho será porque bueno los papás ni pendientes pero hay otra mitad que seguro van a misa hacen la hora santa hacen el rosario escuchan radio natividad ven el canal católico pero mi pregunta ¿para qué? ¿para usted sola? ¿para usted solo? eso no tiene sentido si yo voy y aprendo y todo me lo como yo solo no pues yo soy el único que tengo que saber y a la hora de algo yo sacar pecho es que aquí nadie sabe aquí el único que es eso soy yo eso no tiene sentido porque quiere decir que ahí nunca va a venir el Espíritu Santo y ni se que quédese sentado esperándolo porque él no va a llegar si usted tiene ese tipo de actitud hermana o hermano hay que cambiar hay que mejorar y entonces a lo que iba así conocí al padre Steven y de verdad que ese abrazo que el lunes me dio aquí en la sacristía de la casa de oración Virgen María de Jerusalén nunca en mi vida se me va a olvidar de repente no tengo ni señas no tengo ni para llegar al cielo ni no 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 tengo no he ganado todavía ni pero al menos no me voy a quedar con la con la sensación o con la idea o con la imagen de cómo eran esos abrazos de Dios de cuando los que tengan la oportunidad pero hay que luchar de ir al cielo cuando Dios les llegó allá y le abrace ese abrazo usted si no este si es Dios y esa parte bonita la viví yo con el Padre Steven y por cierto hablo del Padre Steven porque el Padre Capocho me comentó muchas historias con el Padre Steven y con Monseñor Méndez entonces me sentí como pe en el agua de esos sacerdotes que 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 amo que quiero que admiro y que siempre seré su su vocero y nunca dejaré que nadie se olvide de ellos aquí en la tierra padres como el Padre Lucio como muchos sacerdotes pero también he tenido la oportunidad de ver el trabajo del Padre Gabriel Aldana y me hizo recordar en parte también a ese Monseñor Raúl Mende Mocada que si lo buscaban en la hora del almuerzo Monseñor para que por favor que los santos solios que una confesión que mi mamá que está que está y Monseñor tapaba el almuerzo y se iba a ese trabajo de Cristo Jesús es que nosotros últimamente nos hemos vuelto que mire será que usted no me puede hacer el favor para que tal y nosotros sacamos las uñas y lo digo en parte en iglesia y en parte nosotros también como servidores lo que estamos al lado le hacemos ver todo eso a la gente y lo resumo estos días por cierto aquí en la Casa de Oración se celebró una Eucaristía y era el nueve día o no sé qué y la persona quería colocar su foto ahí cerca para recordar y lo primero que me dijo la señora no, no, no alguien le había dicho que la podía colocar y entonces la señora dice no, no, no porque el padre se pone bravo señora la pasé padre la señora quiere comentarle algo padre es que a ver si como la misa de mi familia yo la puedo colocar ahí a un lado y la respuesta del padre lo primero fue claro, claro como no colóquela así colóquela ya en aquella partecita cuando pasamos momentos difíciles o que perdimos a un ser muy querido pues uno lo que quiere y necesita es que se haga presente el paráclito el consolador el Espíritu Santo y nosotros los que estamos alrededor tenemos que ser servir para eso o sea no para agarrar a la gente al látigo que tienen un dolor nosotros le damos más látigo para que para que les duela más entonces iba a las cosas de lo que tenemos que servir y a lo que iba del padre Gabriel Aldana pues felicitarlo porque de verdad que hace un trabajo sacerdotal bonito ya que voy es que no podemos vivir solamente nuestra iglesia viendo quien se equivoca quien dijo que era Mateo 15 se pare y resulta que no era Mateo 15 era Mateo 27 o sea buscándolo quien se equivoca para comenzar a a caerle encima o a o a criticar o a hablar pero la cuando ocurre cosas buenas cuando un sacerdote hace un trabajo espectacular bueno a nosotros eso lo damos como que si el padre ah si si como que si nada entonces por eso les invito hermanas y hermanos para que hoy que está comenzando el mes de marzo le cambiemos el chip a la vida en este sentido tenemos que amar a Cristo Jesús por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos tenemos hermana ah al tema voy al tema para lo resumo de que los ancianatos de nuestra ciudad comienzo por el San Pablo que hace poco fue hice una visita y aquí realizamos un trabajo pero vamos a ir a otros ancianatos y le vamos a mostrar la necesidad que tiene cada uno de ellos y quizás muchos de ustedes hermanas y hermanos dirán no pero es que yo no tengo tengo una harinita apenas a veces los abuelitos que están allá en los ancianatos o en las casas es mejor como decir en las casas lo que quieren es que nosotros vayamos los acompañemos hablemos con ellos escuchemos sus historias eso tienen películas si usted tiene algo así por hacer películas o cine vaya con con todas las historias que ellos cuentan usted arma hasta un libro historias bonitas anécdotas cosas que una ni remota idea que llegar a pensar pero hoy le invito que siempre esperamos a que venga el segundo domingo de mayo día de la madre tercer domingo de junio día del padre tercer domingo de julio día del niño y son los días en los cuales le hacemos énfasis a eso ay el día de la madre tengo que ir a hablar con mi mamá hay que prepararle el hervido hay que prepararle ay vamos a ver el regalo pero el resto de los días que pasa que pasa con el resto de los días como hoy y le digo usted ya llamó a su mamá ya llamó a su papá ya sabe si su mamá su papá se tomó la medicina ya sabe si su mamá o su papá almorzó ya sabe si su mamá o su papá desayunó y a veces es triste escuchar tantas historias tristes desagradables de hijos que a veces tienen carro que tienen económicamente solvencia tal y que ay no yo no voy a ir para tal parte porque es que ay voy a gastarle los cauchos al carro ay no es que la gasolina es que no tengo casa y gasolina pero usted le dice vamos por allá para un bonche para una rumba ah no listo ahí si no importa vamos a tanquear porque no para irnos precavidos eso es lo que le tenemos que cambiar el shit a la vida y como le queremos cambiar el shit a la vida quiero que esta canción que vamos a disfrutar a continuación le haga reflexionar para que llame a su mamá para que llame a su papá llame a su abuelita a su abuelito para que llame a ese ser querido que muchas veces los tenemos olvidados viejo mi querido viejo o vieja mi querida vieja no espere a que ya no la tenga porque cuando usted vaya a un cementerio y lleve un camionado de flores y cuando usted vaya lleve un mariachi y lleve toda la bulla del mundo allá en los cementerios no se escucha absolutamente nada así que les invito a que reflexionemos en este momento y le cambiemos el shit a la vida y nos demos cuenta en realidad como estamos actuando con nuestros padres y ahí mismo en la palabra Cristo nos dice ve y reconcíliate con tu hermano en muchos casos ve y reconcíliate con tus padres con René Silva palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de Radio Natividad y sube el volumen a tu fe claro que sí los niños los adolescentes también forman parte de Radio Natividad la emisora católica del Táchira yo por cierto aprovecho en este momento doy catequesis en la capilla nuestra señora de Coromoto está ubicada ahí dentro del Core 1 y pues entre los temas que le pregunto a los niños porque me queda asombrado que ningún niño ningún adolescente sabe cómo se llama el obispo de las dióces y de San Cristóbal y si no saben cómo se llama el obispo menos el obispo auxiliar y así sucesivamente pero siempre entre la tarea o las investigaciones que le pido cómo se llama la emisora católica del Táchira y cuál es el dial porque quiero que ellos aprendan y sepan que así como hay muchas radios para escuchar música para escuchar noticias para tal también hay una emisora que les habla de Dios es Radio Natividad la emisora católica del Táchira aprovecho para saludar a 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 también a a Omar Mayorga y allá en este momento a la señora Graciela y al padre Capocho que están en sintonía en Barrio Sucre de Radio Natividad la emisora católica del Táchira hay que prepararnos hay que estar siempre ahí en como se dice al pie del cañón con todo lo que tiene que ver las cosas de Dios tengo este libro me lo regaló me lo regaló y por cierto le hice una dedicatoria el padre Capocho es el Evangelii Gaudium que es escrito en su totalidad por el Papa Francisco es el documento de la iglesia 181 para los que lo deseen tener y a mí me llamó la atención porque aquí en el tema número 47 dice lo siguiente la iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del padre uno de los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes de ese modo si alguien quiere seguir una emoción del espíritu y se acerca buscando a Dios no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial todos pueden integrar la comunidad y tampoco las puertas de los sacramentos escuchen bien y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera esto vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento que es la puerta el bautismo la eucaristía si bien constituye la plenitud de la vida sacramental no es un premio para los perfectos escuche bien esto si bien la eucaristía si bien constituye la plenitud de la vida sacramental no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles estas convicciones también tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia a menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores esta parte también hay que repetirla a menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores pero la iglesia no es una aduana es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas si la iglesia entera asume este dinamismo misionero debe llegar a todos sin excepciones pero a quienes debería privilegiar cuando uno lee el evangelio se encuentra con una orientación contundente no tanto a los amigos y vecinos ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos a esos que suelen ser despreciados y olvidados a aquellos que no tienen con qué recompensarte lucas capítulo 14 versículo 14 no deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro hoy y siempre los pobres son los destinatarios privilegiados del evangelio y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres así que nunca los dejemos solos yo trato y vuelvo al inicio del tema 47 y considero que muchas veces en nuestra iglesia nosotros mismos nos volvemos al cabalas no no usted no puede comulgar no no usted y comenzamos a apartar o hacer que la gente que viene a buscar a Dios pues se vaya por el peor de los caminos o en dado caso si tienen mucha hambre o sed de Dios más no van a conseguir el cuerpo y la sangre pues se van para otras religiones así de sencillo pero todo auspiciado y patrocinado por nosotros mismos que no hacemos nada por atraer sino todo lo contrario por alejar por apartar no no usted así como está vestido usted no puede comulgar no mir no comenzamos a tomarnos atribuciones que ni siquiera mismo Cristo Jesús no las ha dado y si quieres saber quién escribe todas estas palabras que acabo de comentar pues es el Papa Francisco así que me pareció súper importante y le quise yo agregar la parte de interpretación de lo que estamos haciendo en nuestra iglesia y que este pedacito me cautivó mucho me dejó donde dice que la Eucaristía si bien constituye la plenitud de la vida sacramental no es un premio para los perfectos y es que a veces ah no es que como yo como muy guay si es que yo yo soy don perfecto doña perfecta pero aquella aquel ese no puede comulgar y esto bueno tiene tela que cortar y es forma parte también de lo que le tenemos que cambiar el chip a la vida de estar y retrocedería un poquito el programa mirando la paja en el ojo ajeno cuando nosotros tenemos madre madre viga en el nuestro hay que cambiar hay que reflexionar y hay que atraer más no alejar y en eso estamos haciéndolo por cantidad apartar a que la gente se achante se aburra aburrirlos de que no vengan más a la casa de Dios de que no usted no puede hacer esto porque tal y que para aquí que para allá y comenzamos a colocar al cabala o sea nos disfrazamos de al cabala y no no usted no puede pasar no no porque usted no se quema y resulta que a veces cuando nosotros vamos a comulgar nos debería dar pena vergüenza ni siquiera somos capaces de hacerlo con todo el respeto que se merece vamos a recibir a Cristo Jesús y decirle lo que es sincero vamos a ser sinceros uno no es Cristo uno no es digno de recibirlo pero Cristo es tan bueno tan misericordioso que Él se quiere entregar un alimento para todos nosotros y como vuelvo y repito este pedacito te dice ya para concluir porque estamos llegando al final del programa este no tiene que no tenemos como el premio para los perfectos al contrario yo te recibo Señor porque es que necesito que tú entres en mi vida en mi corazón me hagas cambiar y me hagas ser cada día mejor ya estamos llegando al final del programa por el día de hoy recuerde que más tarde usted puede escuchar y ver a través de YouTube lo que fue el programa excepto las canciones que por reglas de YouTube pues no lo permite y bueno nosotros estamos rogándole todo día orando Señor YouTube por favor déjenos colocar las canciones para poder aún transmitir el mensaje o la idea de lo que queremos en cada programa pero mientras tanto bueno hay que es luchar y luchar y luchar y no colocarnos eso nosotros mismos nos colocamos las alcabalas ay no que para qué para qué lo hago si no me alegra cuando al menos uno o dos no sé de la cantidad oyente que tiene radio natividad se proponen cambiar y si ustedes algún día quieren un regalo hacerme un regalo lo único que le pido que por favor me incluyan en sus oraciones y yo pues también siempre lo voy a hacer por todas y todos ustedes estos días a través de arroba subele volumen a tu fe una señora me escribía me decían las palabras tan bonitas y bueno las tomo como que es Cristo Jesús el que me está hablando y el que me está diciendo no le presta atención a nada no le presta atención a nadie yo soy yo soy rey de reyes señor de señores usted es uno de mis preferidos más uno dice yo soy preferido de Dios y y y no no soy digno pero Dios es bueno es misericordioso bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén presentamos súbele volumen a tu fe este programa es presentado y patrocinado por nuestros principales patrocinantes el Santísimo Sacramento del altar el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen María en todas sus advocaciones aprovecho y rápido para comentarle a los que estén interesados en el diplomado de catequesis que hasta este sábado hay oportunidad para los que se deseen inscribir y y aprender aprender aún más de Cristo Jesús y felicitar a mi amigo hermano sacerdote también al padre Giancarlo Medina Poveda que está haciendo un tremendo trabajo en todo lo que se refiere a esto para que todos los laicos para que todo el pueblo de Dios se anime y se esmere por aprender cada día más de Cristo Jesús y cómo tener las armas para levantar al caído y cómo tener las armas para orar para decirle a la gente no le presta atención a nada encomendémonos a Cristo Jesús le voy a colocar en mis oraciones Cristo le va a pasar sanando y así sucesivamente nos despedimos me acompañó la parte técnica Sara Varela muchas gracias Sara debuta como tía sí debutó como tía Sara saludos para Angie para Ricardo y por aquí quienes habló René Silva certificado de locutor 33819 locutor para Cristo Jesús y recuerde los esperamos el próximo miércoles si Dios así lo permite en Súbele Volumen a tu Fe que es palabra oración y catequesis bendiciones para todos por hoy concluye Súbele Volumen a tu Fe con René Silva volveremos con más palabra oración y catequesis para que recargues tu fe por Radio Natividad la emisora católica desde San Cristóbal Venezuela para el mundo entero